Manu, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, la pretemporada estuvo muy buena la verdad que hace mucho no hace una pretemporada tan buena porque el año pasó cuando estuve el Sionado arrancamos el 12 de enero y después el 20 nos fuimos de pretemporada a Santa Fe, a San Jorge que ahí estuvimos hasta los primeros días de febrero y bueno, después seguimos realizando la YN6 en River después del tema de esta cuarentena la verdad que es algo muy preocupante para el mundo en realidad no para solo Argentina la verdad que es un problema muy grande que lo debemos solucionar entre todos ya que tenemos que hacer el aislamiento con un poco de desesperación para salir y volver a arrancar la rutina de cero porque ya esto se está haciendo medio pesado yo me cuido no saliendo de mi casa lavándome las manos cuando salgo a entrenar ahí al patio con todas esas precauciones que hay que tener en casa por suerte tenemos un alcohol en gel y bueno, y eso nos ayuda a usarlo después y estoy entrenando acá en mi casa con algunos materiales que le pedí al club que Carlos me prestó que lo agradezco mucho ya que bueno, saben el amor que tengo por el club entonces también me ayudaron como lo hicieron siempre estoy haciendo un entrenamiento específico así de fuerza con barra después tengo una escalerita con pelota con la ayuda de mi papá, de mi hermano todo y de mi mamá así que bueno, está muy bueno y en base a lo que quiero lo que estoy buscando bueno, ya me estoy ganando el lugar gracias a Dios estoy jugando estaba por arrancar el torneo pero bueno, no se puede arrancar ni una fecha así que bueno, seguir con esa cabeza seguir para adelante seguir intentando que bueno, que el puesto lo tengo que mantener y bueno, Dios quiera que haya un salto a reserva y bueno, empezar a pelear los inicios y nada, la gente de Carlos Paz bueno, con todo este tema que se cuide que no salga de casa que bueno, que esta pelea la vamos a ganar entre todos y a los chicos del club que están buscando el sueño que no dejen de intentar que la verdad que que es algo lindo es difícil, es largo pero al fin y al cabo creo que que te da una satisfacción bárbara cuando llegas a algún lugar que siempre soñaste y más si el apoyo que tenés de toda tu familia y de todos tus amigos no solo la satisfacción es tuya sino de toda tu familia así que bueno, un abrazo grande y un saludo para todos